Vamos a presentarles al maestro Rafael Luna Sánchez. Él es licenciado en Psicología por la FESIS TACALA en la UNAM y maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología, igualmente en la UNAM. Ha trabajado en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos del Issste y en la Dirección General de Educación Especial en la SEP. Fue profesor de asignatura en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. Se ha actualizado en diversos cursos en temas como la planeación y la evaluación académica, estudios de género y masculinidad, sexualidad, diseño de protocolos de investigación y metodología. En la Facultad de Psicología de la UNAM ha impartido materias tanto del Plan de Estudios Anterior como del Nuevo Plan en el Área de Psicología Social. Ha sido director, revisor y jurado en diversas tesis de licenciatura. Se ha presentado como ponente, conferencista, participante en mesas redondas, comentarista en diversas películas y como colaborador en la presentación y dictámenes de libros. Ha impartido cursos dentro y fuera de la UNAM. Ha colaborado como secretario técnico de la Coordinación de Psicología Social y como coordinador de la misma. Actualmente se encuentra cursando el tercer semestre del doctorado en el programa de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM. Bueno, es para mí un placer presentarles al maestro Rafael Luna, quien les va a hablar del tema Cultura en las redes sociales. Buenas tardes. Bien, pues, quiero agradecer al organizador del evento, particularmente a Juliana, por haberme invitado. ¿Necesito o no necesito? Al evento, ¿no? Y, por supuesto, más encarecidamente agradecer a ustedes por estar aquí en este espacio, compartiéndolo en estos momentos. Lo que voy a hacer, tengo una presentación muy breve, no la voy a hacer muy larga, y les quiero platicar sobre lo que estoy trabajando como proyecto del doctorado. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, voy a tratar de comentarles las ideas más grandes, más generales que contiene mi proyecto, que, como ustedes saben, se llama Cultura en las redes, ¿no? Entonces, están cuatro apartados en lo que voy a platicar con ustedes aquí. El primero es un tema más general, más abstracto, macro, si quieren ustedes, que tiene que ver con la relación entre la sociedad, la cultura y la tecnología. Después pasaré a platicar un poco este asunto de las tecnologías sociales, los desarrollos de internet, la web 2.0, todas las implicaciones que tiene, sobre todo la web 2.0, para el tema particular de las redes sociales. Después, también muy general, les voy a exponer un poco el marco teórico desde la psicología social que estoy adoptando, es el de la psicología cultural, particularmente el de Schroeder, y finalmente me voy a focalizar en Facebook y ya les platicaré cómo es que desde el modelo de psicología cultural de Schroeder pretendo analizar Facebook. Entonces, voy a platicarles muy rápidamente, brevemente, de tres autores, no son los únicos, hay otros autores que en este nivel macro tratan de dar cuenta de cómo puede ser, cómo ha sido, sobre todo en los últimos 40, 50 años, esta relación entre la sociedad, la cultura y la tecnología. El primero de ellos que ven ustedes es Neil Postman, sociólogo norteamericano, que tiene un libro que se llama, desde el título ya es muy indicativo de su posición, Tecnópolis, la rendición de la cultura frente a la tecnología tal cual. Esa es su tesis, él hace un análisis histórico en Estados Unidos, de cómo han venido suscitándose ciertos cambios tecnológicos y cómo eso ha afectado a la sociedad norteamericana en su conjunto. Para no hacer más largo el recuento de este histórico que hace el autor, su tesis principal es que a principios del siglo XX, siglo pasado, en Estados Unidos, sobre todo con la implementación de sistemas de producción en línea, como el fordismo o el taylorismo, estas formas de nueva organización del mundo laboral impactan al grueso de la sociedad, de tal suerte que los criterios de racionalidad, eficiencia, mecanización, automatización, inherentes a los procesos de la producción de mercancías se tratan de trasladar hacia la sociedad en su conjunto. Y termina concluyendo que ante esta dinámica de dependencia del desarrollo económico, la producción de mercancías, la cultura termina rindiéndose frente a la tecnología. Otro autor que trabaja más o menos en esta línea, aunque abordándolo desde la posmodernidad, es Frederick Jameson, crítico literario de afiliación marxista. Y lo que él dice es que a partir de los 60's algo sucedió con el régimen de la modernidad y el régimen del capitalismo, como se venía constituyendo hasta ese momento, que da origen a lo posmoderno desde su perspectiva. Lo posmoderno será la lógica cultural del capitalismo tardío. Este capitalismo tardío, como ustedes saben, ahora lo podemos interpretar también como el neoliberalismo, el proceso de globalización. Y lo que Jameson nos dice es que en esta transición hacia lo posmoderno, algo que sucede con la cultura es que aquella distinción, que también fue muy discutida en su momento, entre alta cultura y cultura popular se pierde, yéndose el asunto de la cultura hacia la cultura de masas y fundamental, principalmente, orientada hacia el consumo. En ese sentido, por ejemplo, la estética se subordina a la lógica del mercado y por eso podemos ver comerciales tan bonitos, tan estéticos, pero el asunto es el mercado y el consumo. Y la cultura sirve para reforzar este desarrollo tecnológico. ¿Alguien con una posición más, digamos, más positiva frente a esto? Porque si vemos con atención, tanto Postman como Jameson tienen ahí una idea de que la cultura se ve presa, de alguna manera, ante las determinantes económicas y políticas. Apadurai, desde la antropología, nos dice que coincide en este análisis de la modernidad, él analiza dos fenómenos particularmente, los medios electrónicos y los procesos migratorios. Pero él dice que hay un conflicto ahí entre lo global como esta pretensión de... Bueno, en lo económico no es una pretensión, perdón. Lo que está globalizado es un modelo económico, no un modelo cultural. La cultura no está globalizada. Que entonces, en este proceso de globalización, hay una tensión entre cómo los diferentes grupos, sociedades o culturas se apropian de esa tecnología y la incorporan o de plano le ofrecen resistencia a dicha cultura. Entonces, él apela en un giro conceptual más interesante, quizás, si usted lo quiere ver así, hacia que este momento de integración de tecnologías, nuevas tecnologías, internet, etcétera, etcétera, no va a producir sólo una sujeción de los nuevos sujetos, sino que va a permitir jugar con las identidades y lo que él conceptualiza como el trabajo de la imaginación. Ante este estado de cosas, él le apuesta por un trabajo de la imaginación. Hay otros autores que no me voy a detener en ellos para no hacer largo el asunto, pero sociólogos, antropólogos, etcétera, que están haciendo o tratando de dar cuenta de esta relación parece coincidir en ciertas cuestiones, ¿no? Un cambio tecnológico, en términos históricos, viene a impactar la forma en que nos relacionamos socialmente y la forma en que trabajamos las cuestiones culturales. Si hay una relación muy estrecha entre el cambio tecnológico y el cambio cultural, político, económico, económico. Y esto, bueno, eso lo vamos a ver. Sobre todo esta parte económica, política, la podemos ver con internet a continuación. Tanto Postman como Jameson, ¿no? Están planteando, como ya decía, así como, aquí la cultura está supeditada al mercado y al consumo. Quizás la idea nos pueda parecer chocante y podamos pensar, aunque el propio Jameson dice, bueno, no niego que puede haber desarrollos, grupos de personas que están trabajando con cuestiones culturales sin caer en la lógica del mercado. El problema es que básicamente ahora para efectos de mercantilización, recuerden que ahora, bueno, si lo conocen o no lo conocen, si lo conocen recuerden, está el mercadeo viral que implica que muchas compañías actualmente aprovechan las redes sociales para promocionar sus productos por las ventajas que ofrecen estas redes sociales que al rato platicamos. Entonces, en este grupo de autores, hay otros, Baudrillard, etcétera, ¿no? Me parece, yo encuentro una tensión, una tensión conceptual, mientras unos apuntan hacia que estamos presos en la cultura que no ofrece, estamos suplitados al mercado, al capitalismo, a la alienación, etcétera, etcétera. Por otra parte, autores como Castells, el propio Apadurai, están alabando, ensalzando los beneficios, las virtudes de estas nuevas tecnologías, ¿no? A mí me parece, la tensión existe, cada autor verá hacia dónde lleva su planteamiento, pero lo que yo creo, en términos generales, es que me parece que las, si lo tratamos de concretizar en un análisis, las dos tendencias coexisten, no es que sean mutuamente excluyentes, ¿no? Sí, podemos ver en las redes sociales cómo, en efecto, hay muchísimo de mercadeo, ¿no? Y ahí están los .com, ahí, ahora, ya en Facebook, tal y tal, ¿no? Y podemos pensar también en personas, grupos, colectividades, que están aprovechando estos recursos tecnológicos para hacer propuestas sociales y culturales de transformación, cambio, o por lo menos de resistencia frente al embate del capitalismo. Entonces, creo que coexisten estas dos vertientes. Si pensamos, en base a lo que estamos diciendo, el cambio tecnológico, un pacto cultural, socialmente, pero a su vez está determinado por desarrollos políticos, y económicos, si pensamos en el nacimiento de Internet, parece que puede quedar muy claro cómo estuvo el asunto. Como ustedes saben, ARPANET se desarrolla en 1969 en Estados Unidos. Este fue un proyecto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Lo que venía sucediendo, o lo que sucedió años antes, es que en el 57, los soviéticos lanzan el Sputnik, primer satélite al espacio. Les ganan la carrera a los amigos. Esto los aterró. Esto los puso en un estado de alerta. Y ahorita no me acuerdo quién era el presidente, pero ante eso ordenó dos cosas. La ampliación, mejora y superdiseño de un sistema de carreteras súper, súper eficiente y la creación de un sistema de comunicación e información. Y estas dos cuestiones eran prioritarias ante, así se pensaba en aquel tiempo, la inminencia de un ataque nuclear a Estados Unidos. Les interesaba seguir conectados físicamente, vía las carreteras, y también por comunicaciones electrónicas. De ahí viene el proyecto, dos universidades norteamericanas y la inteligencia militar de Estados Unidos. Obviamente, la milicia puso la lana, etcétera, desarrolla el Internet. Podemos ver, repito muy claramente, estos análisis que pueden ser más abstractos de los autores que platicé inicialmente, cómo se puede ir mostrando o demostrando que en efecto hay un nexo muy claro, directo, entre lo económico, lo político y el desarrollo tecnológico. De hecho, el propio Jameson nos dice que no nos engañemos porque a veces se piensa que la tecnología genera riqueza, que la tecnología genera capital. Y lo que él nos dice, a mí me parece más sensato, es que el capital siempre es el que determina la generación de la tecnología. Bueno, entonces, está el 69, la inteligencia de Estados Unidos, los militares, para el 90, dicen, bueno, yo ya vi cómo está la cosa, yo me retiro de este asunto. Y ellos hacen su propia red, su red de inteligencia. Quedan, como venía siendo un proyecto académico, participaron las universidades, como les decía. Hay un periodo ahí en donde esta idea de conectar a las personas, a las instituciones, a los grupos, de tal suerte que se fuese circulando libremente la información, sin restricciones, la comunicación. Está por un tiempo más o menos así, hasta la llegada, me parece que por ahí del 96, de los dominios comerciales, es decir, los .com a la red. Nuevamente, la economía, las grandes empresas y consorcios se dan cuenta del potencial económico que ofrece Internet y penetran. Ahora a nosotros va a ser difícil que tengamos alguna página que no aparezcan pop-ups o cosas así que nos están anunciando que si ya nos ganamos un iPod, que si no quiero comprar una muñeca, lo que sea. Hay intereses comerciales muy fuertes ahí. Y otro tiempo, después, en los 90 y tal, hay un desarrollo muy importante que es la web 2.0, y su creador, Tim O'Reilly, es muy claro en algunas entrevistas que le hacen, acerca de cuál fue la intención del desarrollo de la web 2.0. Él hablaba de una inteligencia colectiva. Un desarrollo en web que implicase, en la red, que implicase la posibilidad de la participación colectiva. Por eso planteaba lo de inteligencia colectiva. Otros autores, Pierre Levy ha planteado igual la idea de que la red, el Internet o el civil espacio podría considerarse como una inteligencia colectiva. Entonces, del 2004 para acá, vemos que hay una serie de desarrollos o aplicaciones pensados desde la lógica de esta web 2.0, que repito, tiene que ver con la participación de las personas. Participación en qué sentido. Un concepto que también se está trabajando mucho ahora es el de prosumidor. Yo puedo, en la red, a través de aplicaciones, por ejemplo, Wikipedia o los blogs, son ejemplos claros de la idea original de Tom O'Reilly o de la web 2.0. Como ustedes saben, en Wikipedia uno puede, es como esta gran enciclopedia electrónica, en donde cualquiera que tenga un conocimiento puede entrar, añadir un nuevo contenido, editar alguno porque considere que algo está funcionando o no funcionando. Al final, ¿de quién es Wikipedia? Y la idea es que es de todos los que han colaborado y de todos los que la consultamos. Algo semejante sucede con los blogs, un autor de cualquier área del conocimiento o simplemente un ciudadano común y corriente pone sus ideas sobre la realidad, sobre el mundo circundante y uno puede entrar a su página, leer lo que ha escrito y si está de acuerdo, retroalimentar positivamente y si está en desacuerdo, simplemente decirle, oye, creo que no, es como tú lo planteas, por eso es el trabajo entre diversas personas. Creo que estos desarrollos y otros subsecuentes, los mashups, etc., etc., una serie de desarrollos subsecuentes impactan y impactan de tal suerte que hacen muy atractiva las redes sociales, que es el punto al que yo voy a pasar a continuación. Pero bueno, vemos un desarrollo tecnológico que ha impactado nuestras vidas, por lo menos para quienes somos usuarios de Internet, difícilmente nos podemos ver sin Google, Wikipedia, correo electrónico, etc., etc. No quisiera cerrar esta parte sin considerar otro tema que también es muy importante que acota un poco el posible, porque se habla del impacto a nivel mundial, tal y tal, del ciberespacio, la red, las redes, redes, pero debemos pensar que no todas las personas en el mundo tienen el acceso que nosotros tenemos ni a Internet, ni al ciberespacio, ni a redes sociales. Y a esto se le ha denominado la brecha digital. El Inegi, la última vez que consulté la página, hace unos tres o cuatro meses, más o menos, maneja datos alrededor del 25 o 30% de población en México que cuenta en su casa con una computadora y acceso a Internet. Somos 113 millones, quiere decir que por ahí de 70, 70 y tantos millones de mexicanos y mexicanas no cuentan en su casa con un equipo y conexión a Internet. Pero también tenemos que pensar que esto no es suficiente. Si yo llego a tener, si estoy en mi casa con la computadora y si mi abuelita viviese, por ejemplo, pues a lo mejor mi abuelita no sería capaz, por no tener el conocimiento, de realizar una búsqueda más o menos satisfactora en Internet, no sabía inglés y muchas páginas están en inglés, etc., etc. Entonces, esto puede tener implicaciones. Una de las implicaciones que tiene que ver con el modelo de la globalización es que en el futuro, las personas realmente informadas y con acceso al conocimiento sean aquellas que tienen las herramientas cognoscitivas, etc., etc., para acceder a estas nuevas tecnologías. Entonces, yo siempre lo pongo en discusión porque nos permite también acotar cuando decimos que los que estamos en las redes y que no sé qué, bueno, ¿quiénes somos?, ¿no?, ¿quiénes somos? La tensión entre si es una herramienta, una tecnología liberadora, potencializadora de capacidades, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, entre muchas otras es, sí, pero ¿para quién? De pronto uno escucha que en alguna comunidad o para alguno de nuestros grupos étnicos, que son los más históricamente olvidados, maltratados, excluidos del sistema, pues que en alguna comunidad ya se organizaron y están comercializando sus productos a través de Internet y uno dice, qué bueno, excelente, esto es genial, ¿no?, pero ¿será una realidad para toda la población de nuestro país? Me parece que no y entonces eso ya nos permite acotar las posibles afirmaciones sobre efectos, etc., etc. Parece que la última tendencia entonces en este asunto del desarrollo de nuevas tecnologías es hacia lo que se denomina la convergencia digital, ¿no? O sea, la convergencia no sólo tiene que ver con que ahora, por ejemplo, periódicos y televisoras están en la red. Dado su impacto, dada su popularidad, dada su accesibilidad para ciertos grupos, etc., etc., los medios tradicionales, televisión, repito, etc., se vienen a Internet. Pero aparte, el desarrollo propio tecnológico no se tiene, no se va a detener, ¿no? Y ahora uno puede estar en línea desde su celular, desde su iPad, desde todos los dispositivos móviles. La tendencia en ese sentido me parece, es a lo que yo denomino la tecnologización de la persona. Es decir, yo debo tener o traer incorporado prácticamente, ¿no? El desarrollo tecnológico que me permita en esto que se ha denominado sociedad de la información, etc., etc., ¿no? Estar informado en todo momento. Y también son fenómenos que no debemos perder de vista. Ok. Ay, perdón. Perdón, ¿eh? Bueno, la cuestión de las redes sociales. Dentro de este desarrollo tecnológico, en el ámbito de lo digital, sabemos que lo que más ha impactado en los últimos años, absolutamente no hay ninguna duda, ustedes pueden consultar páginas como Alexa, Comscore.com, etc., etc., y verán que los sitios más visitados a nivel mundial son las redes sociales, ¿no? Aquí tenemos como diversos niveles en los cuales podemos interactuar o participar en la red, desde el nivel individual, el nivel grupal y el nivel colectivo. ¿Para qué la estamos utilizando? Pues básicamente para información, entretenimiento, pero, ojo, y esto nos regresa un poco a lo que decíamos al inicio, también para el consumo. Es una herramienta que está muy metida, muy focalizada en el mercado, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en términos de cultura, nosotros podemos pensar, advertir o anticipar que en las redes sociales existe un gran, enorme flujo, un enorme movimiento, una gran movilidad de temas y asuntos culturales. Esto es algo que a mí me interesa centralmente, ahí ya empiezo yo a acotar mi investigación, porque me interesa la interrelación entre la cultura y lo que estamos haciendo en las redes sociales. Hay dos estudios que estoy citando aquí, el de Woody Ellison y el de Anderson y tal. El de Woody Ellison es un estudio muy citado en la literatura sobre redes sociales y las autoras ahí identifican ciertas temáticas como tendencias principales de investigación en redes sociales, no quiere decir que sean los únicos temas que se estén investigando, son tendencias principales. El segundo estudio, el de Anderson y otros, es de este año, de enero de este año, ese estudio está centrado en la literatura psicológica sobre Facebook, ¿no? Y los temas que ven ustedes ahí tienen que ver con las coincidencias que hay entre ambos estudios. Entonces aparecen, obvio, ¿no? Si vamos a ver redes sociales tipo Facebook, MySpace, etcétera, etcétera, vamos a ver que el tema de la amistad es un tema recorrentísimo, ¿no? Sin embargo, claro, hay un estudio, por ejemplo, también es muy citado, el de Tom y otros, que dicen, ok, vamos a ver cómo evalúa la gente a los dueños de un perfil dependiendo del número de amigos, ¿no? Todo lo que encuentran es que una evaluación positiva, buena onda, tal y tal, es hasta 300 amigos. Si uno tiene menos de 300 amigos, la gente puede pensar que uno es medio neurótico, asocial, algo está mal porque uno no puede conectarse con más gente. Pero si uno tiene entre 400 y 900, que fue el rango que ellos encontraron en la muestra que estudiaron, también se piensa mal de esta gente, ¿no? Si, bueno, es que es tan presumido, presumida, que se siente el más popular del planeta, ¿o qué rollo? Hay varios estudios que están centrados dentro de las redes sociales, o específicamente en este asunto de la amistad. Lo que a mí me parece es que algo que no se está discutiendo, no he leído por lo menos un estudio que así lo haga centralmente, es qué implica, cómo es que en vida real yo puedo tener, no sé, amigos y lo entendiésemos en este momento como esta persona con la cual puedo compartir espacios, tiempos, recursos, afectos, ideas, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno puede contar entre 10, 15, no sé cuántos amigos en este sentido existan, cómo uno puede en un entorno virtual como las redes sociales pensarse con 300 amigos para estar a tono con el estudio de todo. Me parece que no se ha investigado este, esta, no sé si es un cambio de sentido, una transformación del significado o simplemente es un transitar entre offline y online, que es otro de los temas que se ha investigado mucho, ¿no? Los estudios iniciales, por ejemplo, un autor muy citado también, Scraud, decía que la gente que pasaba mayor tiempo en internet dejaba de estar en contacto con sus conocidos, con sus familiares, iba aislando y entonces terminaba en una situación patológica. El propio autor, más adelante, y otros estudios dicen, no, parece que para la gente ahora, este asunto del offline, online, no es un problema, uno puede transitar, se parece que las relaciones online en términos de amistad y de muchas otras, complementan más que sustituyen a las relaciones en la vida real. Entonces, no me voy a detener ya en todos los temas, quiero dejar un poco de tiempo, ya me estoy colgando mucho, porque la parte más rica y más interesante a mí siempre me parece una parte donde podamos dialogar sobre lo que les parece, no les parece, les generó o no les generó la presentación. Están otros temas, ¿no? O sea, estoy citando solo y acotándolo a las tendencias más importantes de investigación en redes sociales, a los niveles en general, con Woody Ellison y en el segundo momento, la literatura psicológica, sin embargo, lo que yo creo es que la psicología en general, por ejemplo, a través de lo que ahora se conoce como ciberpsicología, la ciberpsicología trata de explicar, comprender o interpretar aquello que estamos haciendo como usuarios de las redes sociales o del ciberespacio, ¿no? Y entonces ahí estaría reflejada la psicología completa. Bueno, Bill, lo que dice Bill aquí, regresando a lo que hablamos inicialmente, él critica a Woody Ellison porque dice que está bien, los estudios obviamente se están centrando en los usuarios, qué significa, qué cosas se hacen, cuántos amigos se tienen, cómo se presenta uno ante los demás, a través de las fotos, etcétera, etcétera. Dice, todo eso está bien, pero lo que no debemos olvidar es la estructura de las propias plataformas, la estructura tecnológica, los administradores, el tipo de interfase, ahora el tipo de aplicaciones que incorporan, los intereses, propiamente dicho, de esa compañía, ¿no? De tal suerte que eso complementa la visión que podamos tener del fenómeno, porque si no, sólo nos quedamos con el punto de vista de los usuarios. En fin, entonces lo que yo estoy trabajando, repito, en el proyecto, en el estado del arte, es ya encaminado precisamente a temas culturales, porque en general, en la literatura psicológica, por ejemplo, en el estudio de Woodnut y otros, que les decía hace rato, no hay temas, artículos empíricos sobre investigación, más abstracta, centrados en cómo puede estarse manifestando la cultura en las redes, en Facebook. En el siguiente nivel, a nivel de redes sociales en general, si hay algunos estudios, sólo les voy a platicar dos muy rápido. Uno de Liu, lo que él hace es, se va con la técnica de minería de datos, que como ustedes saben, ahora implica ir y extraer de grandes bases de datos, él toma 100, 120 mil registros de MySpace, y quiere ver qué es lo que está ahí en términos culturales, se encuentra que las tres preferencias culturales más citadas, más reportadas en los perfiles que él extrajo de MySpace fueron, y así en ese orden, la música, el cine y la literatura. Bueno, eso ya nos va acercando un poco a la idea de cómo puede estar la circulación de la cultura dentro de las redes. Otro estudio de Renfro, este solamente centrado en la música, también en la misma red social de MySpace, analiza cómo es que MySpace fue fundada para poner en contacto a los músicos, a las bandas de rock, entre ellos y después con sus fans, ¿no? Entonces ha sido muy exitosa. ¿Cómo es que esta red entonces ha posibilitado el compartir música de una manera impresionante? Y no es, bueno, yo pienso, no es que anteriormente no hayamos tenido esto. Por ejemplo, algo que nos puede facilitar la red, la red de redes, internet en general, es precisamente esta velocidad y capacidad impresionante para manejar la información, ¿no? Antes, si teníamos un disco, pues íbamos con el cuate, la cuata o el familiar, digamos, oye, mira, te traje este disco, escúchalo, ponlo y tal y tal, ¿no? O a una reunión con los amigos, llevábamos la película, vamos a ver esta película. Pero ahora las redes sociales nos posibilitan, repito, de una manera impresionante, pero esto lo deben saber ustedes incluso mejor que yo, el poder compartir muchas cosas, entre otras, los gustos o preferencias estéticos y culturales que tenemos. Ok. Bueno, esta nueva película no voy a detener aquí. Tratando de ver qué marco psicológico o psicosocial se ajustaba más a lo que yo quiero, que es esto de la cultura en las redes sociales, me siento más a gusto trabajando el enfoque de la psicología cultural. La psicología cultural, pues, como ustedes saben, tiene una larga historia y tradición dentro de la psicología que, desgraciadamente, se ha perdido en ciertos momentos, ¿no? El, no sé, un antecedente muy importante, es, por supuesto, Wundt, con su Volker Psychology, la psicología de los pueblos, ¿no? Entonces, el componente cultural es muy importante en él. Y hay otros que se van incluso más atrás hasta Vico o Herder. Pero, bueno, digamos que se recupera este interés de la psicología por la cultura y los procesos culturales en la conformación de lo psicológico, más o menos en los 60, 70, sobre todo con la psicología transcultural. Y ahora, en las últimas dos décadas o tres, ha habido un enorme interés, un resurgimiento por la psicología en retomar esta idea. Centralmente, lo que trata de responder o trata de dar respuesta a la psicología cultural es cuál es la relación entre la cultura y la mente. La mayor parte de los trabajos que se han hecho con psicología cultural potencializan, le dan mayor importancia, evidentemente, lógicamente, a la parte psicológica. Pero, recientemente, hay otros autores y autoras que plantean que es una relación dialéctica, en realidad. Que no es posible comprender la mente sin estar contextualizada en una cultura particular y a la inversa, no es posible comprender los desarrollos o procesos culturales sin considerar las mentes que están trabajando, desarrollándose y habitándolas, habitando esa cultura. Entonces, yo estoy tomando para… Bueno, estos autores que lo han trabajado recientemente, está entre ellos Brunner, actos de significado, Michael Gore, con su planteamiento de psicología cultural, también hereda la tradición socio-histórica, sobre todo de Vygotsky. Pero yo me voy a centrar en Schroeder. ¿Y por qué Schroeder? Me gusta mucho su planteamiento de mundos y sujetos intencionales. Para Schroeder, la psicología cultural es el estudio conjunto, integrado o dialéctico, la comprensión de la cultura y la mente de manera inseparable. No se puede comprender el mundo mental sin la cultura y a la inversa. La cultura no puede ser pensada, comprendida o explicada sin las mentes de las personas o sin la psicología. Me gusta su enfoque. Entonces, viéndolo así, esquemáticamente, esto de mundos y sujetos comparten el asunto de la intencionalidad. Entonces, el mundo intencional sería el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad. Y nosotros estaríamos como sujetos intencionales frente a este mundo, es decir, conviviendo, reaccionando o actuando dentro de esos mundos. Si yo intento, que es lo que quiero hacer, quiero investigarlo así ya centralmente, Facebook como un mundo intencional. Ese es mi proyecto de investigación. Y entonces, ¿cómo lo interpreto de esta manera? ¿Cómo poder anticipar, advertir, analizar, etcétera, etcétera, la intencionalidad del mundo Facebook? Digo, no es que esté tan sencillo, pero más o menos como lo voy reflexionando, vienen estos términos. Tendríamos que regresar un poco a las cuestiones históricas. Y, como ustedes saben, Zuckerberg, 2004, desarrolla Facebook, en aquel momento se llamaba The Facebook. Vean ustedes la película de David Finch, que se llama Redes Sociales. Y hay ahí una serie de... Está basado en Zuckerberg, precisamente. Se plantea incluso que él se pudo haber robado la idea de los dos cuates que estaban en la misma universidad y que le pusieron la lana para que desarrollara el proyecto. Pero bueno, más allá de los detalles anecdóticos, la intención original era conectar a los miembros del campus, de la universidad. Lo logran. Tiene tal éxito que después se abre a otras universidades. ¿Por qué? Porque entonces iban con Zuckerberg y le decían Oye, pues fíjate que yo tengo un guate, una guate, entrar a la universidad. Ponlo en la red también, aquí en Facebook y tal y tal. Se abre después. En este primer momento veo cómo, o intento interpretarlo, mejor así no es que lo esté viendo claramente, de la intencionalidad inicial de brindar el servicio solo a estudiantes de esa universidad frente a la intencionalidad de los propios usuarios de la red. Zuckerberg y su equipo lo abren a otras universidades. Como se corre la voz, se sigue expandiendo, se expande la noticia de que está chida esa red y que sirve para muchas cosas y que uno se lo pasa bien ahí. Para no hacerles el cuento largo, después vienen, se abre a estudiantes de high school, pero todavía hasta este momento siguen siendo para puros estudiantes y finalmente en 2006, es decir, en dos años, Facebook se abre para público en general. El único requisito en aquel momento, me parece que sigue siendo lo mismo en este momento, es poner su nombre, Facebook de hecho se considera una red anónima, si están los nombres de quienes estamos ahí en general, son los nombres reales, y un correo electrónico. Y más recientemente, bueno, eso ahí se abre al público en general, ¿cómo es que a partir de lo que los propios usuarios le van diciendo, cambia la intencionalidad de la plataforma y tal? Años más adelante, incluso se abre a las compañías, por eso observan ustedes que ahora en la columna de la derecha están todos los anuncios, son puros .com, son puros intereses, compañías, empresas, que tratan de vendernos o que nos enganchemos ahí con algo, por ejemplo, la manita de I like it, ¿cómo se llama? Me gusta, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿eh? Aquellas marcas, empresas, eventos o compañías con mayores deditos hacia arriba, fíjense, qué curioso, no hay un dedo hacia abajo, ¿no? ¿Por qué no hay un I dislike it? No me gusta, qué feo, pero bueno, eso es aprovechado por los intereses comerciales. Les digo, es un análisis preliminar, no estoy diciendo que ya tengo toda la intencionalidad del mundo Facebook, porque por otra parte a mí lo que me interesa es platicar con las personas, con los usuarios y usuarias de la red, para ver cómo está su intencionalidad en dos sentidos. Uno, ¿por qué puede ser desde mi perfil o en el muro? En el perfil, ¿por qué hacer públicos mis gustos culturales? Ya ven que está esta parte de películas, libros, música, series de televisión, etcétera, etcétera, que no sólo hablan de una preferencia estética, sino también, y esto es muy importante, de ciertos hábitos de consumo. Esta es una parte más estática porque se sabe ahora por los estudios sobre Facebook que no todo el tiempo actualizamos el perfil, pero algo mucho más activo, por supuesto, es el muro. Y ahí sí yo veo en la red de amigos que tengo en Facebook, que a cada rato hay, y me llama la atención lo del libro que había platicado hace un momento, porque casi lo que más veo yo que se postea son rolas, es música, a veces hay libros, a veces hay me gusta esta serie de televisión, o me gusta este evento, tal y tal, pero la música es así impresionante, ¿no? A veces el posting tiene comentarios, a veces no. Todo lo que quiero explorar es esto, y con qué intencionalidad lo hago, sobre todo si pienso en postings que no tienen comentarios, y veo que mi amigo o amiga sigue colocando postings, digo, bueno, no es sólo entonces por recibir comentarios, o por recibir retroalimentación. En fin, esto es lo que en términos generales les presento, no tengo datos desgraciadamente todavía, porque apenas voy al trabajo de campo, les agradezco mucho su atención, y quisiera ver si es posible, para que nos podamos reír un poco, este un video que justamente vi ahí, alguien lo colocó, uno de mis cuates o cuatas, un poco de humor argentino, y es, tiene que ver con cómo sería, está cotorro, espero que la imagen se vea bien, este, cómo sería Facebook en la vida real. ¿Cómo sería Facebook en la vida real? Gracias. ¿Qué? ¿Aquí? De la pantalla. ¿A dónde? De la computadora. Ahí. ¿Qué le está? De la pantalla completa. Déjelo. Regléselo. Que lo regrese. Salte de la pantalla completa. Vamos a detener, perdón, y vamos a ver. ¿Qué pasa? Desde el principio. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carolina. Carolina, ¿me quiere decir que en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me gustó por Facebook. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se vea. ¡Pues mira qué veo! ¡Pues mira qué veo! ¡Pues mira qué veo! Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿También me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo? ¿Puedo hacer más asistación? Asistir. Carlos, vas a ir a etiquetar. ¿Qué buscás? ¿Trabajás en red? ¿Qué es eso? Gente que se conozca. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y justamente te toca varios puntos que me llamaron la atención. El primero de ellos habla acerca de estas escuelas de poder que hay en Facebook porque si bien es cierto que se crean ciertos grupos, o en las redes sociales en general, hay ciertos grupos que solamente pueden acceder a cierta información. Ese es el primer punto. El segundo de ellos es el tipo de perfiles diversos que hay en cada una de las redes sociales. Porque hay que tomar en cuenta que no siempre todas las personas que están en una red social en particular tienen características similares. Es decir, por ejemplo, en Facebook regularmente nosotros tenemos como amigos a personas que conocemos físicamente. Y sin embargo en Twitter no es lo mismo porque son personas que no conocemos, pero que comparten ciertas ideas con nosotros. Y que por eso deciden o toman la decisión de seguirnos. Ay, perdón, entonces, como no soy de… creo que soy Pentium, Lentium 1, de los primeros procesadores. Entonces se me va a ir después la onda y no traje prima para la mitad. Mi pregunta es que si yo dije que existen algunos grupos dentro de las redes sociales, si entendí, por eso te pregunto, te pregunto, que no tienen acceso a la información dentro de esa pregunta. Bueno, es más bien como ir segmentando o incluso hay una segregación dentro de las mismas redes sociales. Porque justamente se habla de una esfera de poder. O sea, hay ciertos grupos que incluso se crean dentro de la misma red social, es decir, Facebook, en donde te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes integrarte a este grupo de música clásica y es exclusivo para gente que sabe de música clásica. O, ¿sabes qué? Yo te pongo dentro de mi grupo de amigos y etiqueto cosas para ese grupo de amigos que otras personas no pueden tener. Más bien va por eso. Entonces, ¿usted refiere al manejo del poder dentro de la red? Sí. Bueno, ahí, yo creo, si pensamos un poco, ¿qué es nuevo realmente? El concepto de redes sociales, el concepto como intitulé alguna de la diapositiva de tecnologías sociales, interacción social, comunicación, identidad, liderazgo, no sé, grupos incluso, que son importantes para nosotros en la psicología social. Me parece que en términos conceptuales no están siendo, al revés, mejor, las redes sociales no están cambiando, modificando drásticamente los contenidos de estos conceptos teóricos. De hecho, cuando hablamos de, por ejemplo, comunicación o interacción, dos procesos centrales en el ciberespacio, ustedes van a encontrar en la literatura que se les acota, es comunicación mediada por computadora, interacción mediada por computadora. La mediación es importante, pero no es diferente. Lo que creo, entonces, es que puede tratarse de una ampliación o traducción de los procesos que tenemos en vida real a la vida virtual o a los entornos virtuales. Entonces, recordemos que la virtualidad es un como sí. Aquí hacemos como sí, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber grupos que estén ejerciendo el poder. Si esa era tu pregunta, yo digo, sí, claro. Y entonces ya dependerá de la intención de uno. Si le interesa, pertenece, por ejemplo, a ese tipo de grupos, ¿no? Si me estás poniendo tantos requerimientos, etcétera. Pero me parece también que, qué bueno que comentaste lo del poder, porque me parece que en esta relación, tal y como lo pretendo ver desde Schroeder, de intencionalidad del mundo y de los sujetos, hay una parte que es manejo del poder por parte de Facebook. Así clarísima y que todos los que estamos ahí, consciente o inconscientemente, estamos aceptando. Por ejemplo, tus datos, nuestros datos. Sabemos, y ahí están las cláusulas, que esos datos, esas fotos, esos comentarios, jajaja, lo que hayamos puesto ahí, Facebook te dice, son míos. Ahí hay un problema, hay un problema fuerte, ¿no? Por otra parte, hablando nuevamente de las intencionalidades, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, esto último, el timeline, la biografía. A mí, en lo personal, me fastidia, ¿eh? Pero no me ha dado de baja porque quiero terminar mi doctorado. Entonces, como lo puedo, estoy poniendo en Facebook, ¿no? No es cierto. Lo van a hacer, ¿por qué lo van a hacer? Ya acondicionaron a las compañías, a los .com que tienen ahí, les puse una fecha, y hace como dos o tres semanas que yo ingresé, ya me habían cambiado el perfil. ¿En qué momento nos están preguntando si estaríamos interesados o no, o interesadas o no? Me parece que ese sería un ejercicio más democrático de parte de ellos. Sin embargo, me parece que no lo están haciendo así como muchas otras cosas. Entonces, qué bueno que tocaste la cuestión del poder porque eso nos trae a la discusión, el asunto, o a la reflexión, el asunto de que Facebook ejerce poder con nuestro consentimiento. Y tu segunda pregunta iba orientándose, ahí te interrumpí. Pues mire, básicamente, bueno, ese era el primero, y el segundo era la cuestión de los perfiles diversos que hay en las redes sociales. Es bastante interesante estudiarlos, sobre todo en Twitter y en Facebook, que al parecer son las dos redes sociales más importantes. Pero yo le quería hacer un comentario. Yo tengo una empresa cultural que se llama Productos Culturales, y básicamente mi forma de promoción y demás va directamente en Facebook y en Twitter. Entonces, he estado así como en varios seminarios en donde empresas culturales, llámense museos, recintos culturales, galerías y demás, se suman a esta labor de la web 2.0 y tienen ahora sí que forzosamente la necesidad de ingresar, dada la demanda de los usuarios que requieren este tipo de servicios. Oye, sabes que justamente esto de los museos virtuales, alguna asesoría y demás. Y tenemos tres casos bastante interesantes, por ejemplo, e incluso tres museos hegemónicos dentro de la Ciudad de México. El primero de ellos es el Museo Nacional de Arte, el segundo de ellos es el Museo Franz Mayer, y el tercero es el Colegio de Salida Alfonso. Entonces, ellos basan su comunicación muy pertinente y tienen más de 22.000 usuarios en sus redes, justamente porque saben como mandar los mensajes a las personas indicadas o a estas personas que son promotores dentro de las mismas redes sociales. Es como comentario, ¿verdad? ¿Me lo estás diciendo? Sí, yo por eso... Bueno, pero tu comentario me regresa algo que señalé. O sea, no creo que el hecho de que haya empresas como tales o promotores culturales esté mal en las redes sociales. El problema es que solo estuviesen las otras compañeras que están lucrando con nuestros datos, con nuestros hábitos de consumo, con nuestros contactos, para llevarlo al mercado en las peores condiciones o en la peor lógica, ¿no? Lo que tú estás planteando es lo que yo decía del otro lado. Yo creo que las dos tendencias coexisten. Habrá colectivos, grupos o personas que quieren promover la cultura desde donde lo estén trabajando, no importa arte, lo que sea, pues, ¿no? Y que puedan estar aprovechando muy bien esta tecnología para llegar a un mayor número de personas o para llegar a los grupos o personas que realmente necesitan eso. O sea, está bien. Sí, porque justamente, por ejemplo, en Facebook tenemos amigos que no necesariamente están inmersos en la cuestión cultural y que, sin embargo, cuando tú pones un post relacionado a alguna exposición, alguna conferencia y demás, estás rompiendo esa barrera que antes existía. Esa es una de las ventajas de las redes sociales. Quizás les induces el interés a pensar, oye, ay, ay, esto este fin de semana, pues voy. Entonces es un excelente medio de comunicación. Me parece a mí el hecho de que podamos manejar y que se vaya haciendo una especialización en cuanto al manejo de las redes sociales para la cultura. Y ya finalmente, nada más este, un último comentario. Si bien es cierto que, por ejemplo, ahora que ha manejado usted el ícono este de me gusta con el dedito arriba, me parece que Facebook está asimilando muy bien sus símbolos y mediante este símbolo está haciendo una reinterpretación que otras compañías están manejando para su publicidad. No sé si ustedes han visto en los espectaculares del Ron Antillano, que dice, oye, me gusta y que no sé qué. Entonces, ahí está revalorizando y está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes que estar en Facebook porque si no estás fuera de la jugada de la actualidad y, aparte de todo, promociono mi producto. Sí, sí, gracias. Mi nombre es Graciela. ¿Qué tal? Quiero una pregunta. Gracias, muy mal. Gracias. 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 No sé si me explico. No lo estoy desechando. Creo que hay esta intencionalidad. Puede estar desde la plataforma misma. En el caso de Facebook. Tienes tantos amigos. Ruralito tiene tantos amigos. ¿Quién está contando eso? Yo lo estoy contando. No. Lo está haciendo el sistema. Una... Por eso yo es bueno. Entonces, si es solo lo cuantitativo, digo, no desprecio porque para nada es importante. Pero a mí me parece que lo que lo está haciendo, no podemos hacer todavía, es como consensos, ¿no? A lo mejor habíamos un grupo de discusión con todos mis cuartas y mis cuartas ahí en Facebook. Y decíamos, ok, para tal tema vamos a ponernos de acuerdo. No porque el sistema nos diga que fulano o fulana es importante o tal, sino porque no lo decidimos nosotros. No sé si me explico. No niego la potencia de las aplicaciones que tengan. Yo pienso que sí hay una intención de la empresa que maneja la plataforma de manipular nuestras preferencias. Pero más allá de la manipulación, la realidad es la que se impone, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Twitter, los liderazgos han crecido. De hecho, hoy en día hay starlets de medio. O sea, hay personas que eran desconocidas, que no se conocen en el resto de los medios de comunicación tradicionales y que han surgido a partir de Twitter. Señalaba la compañera la simbología. El mejor ejemplo que se me ocurre es el movimiento 532. O sea, es un hashtag lo que es el nombre del movimiento. Y bueno, los que somos Twitteros sabemos que de ahí vienen. Pero seguramente mucha gente se preguntó por qué la simbología, ¿no? O sea, se retoma un liderazgo que tiene que ver con procesos psicosociales, mucho más allá de lo que la empresa quiera, hacia donde quiera inclinar el movimiento social. O sea, la preferencia de la gente se va a acabar el movimiento. Y lo que yo quería preguntarte es si dentro de tu investigación que has precisado que está en Facebook, ¿así es como estás contemplando los procesos psicosociales? No hay liderazgo con movimientos. Y creo que, bueno, ahora todavía no sé si lo voy a colocar en grupos o no. No hay muchas cosas que están ocurriendo ahí, que se están moviendo y que la gente está compartiendo en realidad temas políticos y sexuales. No sé, no. Estoy pensando simplemente acotarlo a referencias culturales y más aún a estas que se reportan ahí mismo. Yo prefiero que en el mundo sea música, libros, cine, series musicales, quizás deportes, no sé. Solo ahí lo estoy pensando ahorita. No sé si me voy a mover hacia otros temas que me refiero a poner en las políticas. Eso está bien. Gracias. Bueno, sí, compañero. Sí, gracias. Rápidamente, profesor. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, creo que no se mencionó, no sé si no sea parte importante. Bueno, recordamos que en la teoría de las necesidades de Maslow, menciona que el comportamiento del ser humano va dirigido de acuerdo a las necesidades que él tiene que satisfacer. Dentro de estas necesidades, bueno, se encuentran, lo que yo me he dado cuenta mucho principalmente en los adolescentes, es que ellos tienen precisamente una cantidad grande de amigos por el sentido de filiación o en el caso de las personas que ya no son adolescentes, que ya son adultos jóvenes, que van más por el sentido de todo ese sentido de filiación, sentido de pertenencia, incluso de reconocimiento. No tendrá que ver también el hecho de que, por ejemplo, se esté dando toda esta cantidad de movimiento dentro de las redes sociales debido a esa necesidad que tenemos, esa necesidad de tener, este, de afiliarnos, de esa necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de tener, este, desde tener a alguien a quien cuando nosotros pongamos algo nos contesten de inmediatamente. ¿No tendrá que ver algo más encaminado a ese sentido? ¿A una necesidad? Sí, no he leído ninguno que cite directamente a Maslow, pero hay una, como decía que iba a mostrar estas tendencias que se encuentran en las revisiones tal y tal, ¿no? Y algo que se ha puesto como muy interesante para investigar, hay varios estudios en ese sentido, es la teoría de los usos y gratificaciones. Es una teoría que se desarrolló para explicar cómo y por qué la gente utilizaba los medios, medios en general, ¿no? Ahora se aplica a las redes sociales. Y sí, se ponen en juego para que yo utilice, por ejemplo, Facebook o cualquier otra red social, mis necesidades, deseos, expectativas, tal y tal. Yo llego con el medio, si ese medio satisface mis necesidades, expectativas, tal y tal, obtengo la gratificación y por lo tanto continúo utilizando el medio. Por supuesto, sí, sí, está. Ah, bueno, pero, como les dije, son varias tendencias las que hay ahí, pero si me hubiese detenido en cada una de ellas, ¿qué implica tal y tal? Pero sí, en el caso este que te hablo, es la teoría de los usos y gratificaciones. Y hay varios estudios en esa línea. Gracias. Perdón, rapidísimo. Sí.